...al quinto acto de los Tres Argentos. El nombre que da origen a esta localidad y que hoy estamos recordando se relaciona con la campaña del norte liderada por Manuel Belgrano. Este, al mando del ejército patriota, es derrotado en Vilcapugio, Alto Perú, el 1 de octubre de 1813. Tras el repliegue, Belgrano reorganiza sus tropas enviando una partida de caballería para reconocer y ubicar a los realistas. Su comandante es el futuro general Gregorio Lamadrid, con tres soldados, Santiago Albarracín, José Gómez y Juan Salazar, a los que se suma el indio baquiano Reynada. Es el 25 de octubre el momento en el que se encuentran con una guardia de infantería enemiga que vigilaba el camino. Los patriotas, después de haber divisado a los realistas, organizan un plan de ataque al puesto Tambo Nuevo, donde se hallaba la guardia al acecho. Sorprendieron al centinela, los intimaron a rendirse y los llevaron prisioneros ante Manuel Belgrano. Quería agradecer la presencia de todos y, lógicamente, escuchando el himno de Carmen de Areco, recién agarraba una partecita al final. Carmen de Areco, mi patria argentina. Y acá estamos entre sargentos, que es nuestra patria argentina, es Carmen de Areco. Y recién viendo a los vecinos, a Galeani, a Sigur y a Marta, quería agradecerles muchísimo a ellos, porque realmente representan a cada uno de los vecinos de este querido pueblo. Por eso hoy Dios nos regaló este día tan hermoso para disfrutar. Así que lo único que me queda por decir es agradecerle a Marcelo, a todo el equipo de trabajo que siempre me acompaña y que disfrutan este hermoso día. Gracias. 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 Gracias.